Se habla aquí de la desaparición, de la extinción de órganos autónomos. Morena, sin ninguna duda, avala que haya órganos autónomos. Tal vez en el futuro tengamos que definir concretamente en la Constitución qué es un órgano autónomo. Los principios de una autonomía constitucional. Porque en el constituyente del 17 existe una división de poderes sólo de ejecutivo, legislativo y judicial. Pero por supuesto, se va evolucionando y nosotros respetamos y vamos totalmente en la razón de la autonomía de la UNAM, del Banco de México, del Instituto Nacional Electoral. Pero no, de ninguna manera, este movimiento transformador está de acuerdo en estos órganos autónomos que se crearon sólo para hacer una mascarada, para propiciar el saqueo nacional y permitirle a empresas extranjeras y sus lacayos nacionales a que saquearan este país.